Hola chicas, bienvenidos a este canal. Este día les voy a compartir tres hermosos peinados, bonitos, fáciles y muy prácticos. Así que vamos a comenzar con nuestro primer peinado. Para este voy a sacar una sección de cabello en forma de triángulo. Esta sección chicas un poquito delgada. Ahora esto lo vamos a dividir en cuatro partes y el método que vamos a utilizar aquí chicas es amarrar una colita con otra. Así que vamos a colocar nuestra primer colita y sacamos la segunda sección. Como les digo vamos a calcular que de este pedacito salgan cuatro secciones y así sucesivamente chicas hasta agregar todo todo este mechón. Y listo chicas, tenemos ya nuestra primera parte. Ahora lo que vamos a hacer con este mechoncitos, aquí simplemente vamos a decorar. Vamos a colocar las colitas chicas, respetando una misma distancia entre colita y colita. Y listo chicas, esto más o menos queda así. Pero aquí no termina el asunto chicas. Ahora lo que vamos a hacer, una vez terminado este paso, vamos a sacar nuevamente otra sección en forma de V. Y de igual forma chicas, un poquito delgada. Ahora que esto está listo, lo vamos a dividir en dos partes, amarrando una colita con otra. Prácticamente el mismo método anterior. Ahora chicas, vamos a amarrar ya la última colita. Y lo que viene chicas, también en esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero no vamos a colocar colitas. Aquí lo que vamos a hacer es una trencita de tres cabos, la trencita más básica. Si tú quieres la puedes dejar así y también la puedes decorar. Yo la voy a decorar con estas accesorios que son muy bonitos y le dan un toque muy bonito a tu peinado. Así que este fue nuestro primer peinado chicas. Como puedes ver es una idea de peinado muy bonita, fácil y sobre todo muy práctica. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo peinado chicas, que está muy bonito y también es con cabello suelto. Y para esta lo que vamos a hacer, vamos a tomar como referencia un partido en el centro. Seguido de este chicas, vamos a sacar toda esta sección en dirección de la orejita. Una vez tenemos esto listo, lo que vamos a hacer aquí chicas, es sacar una sección en forma de triángulo o en forma de V. Aquí vamos a dividir en cuatro partes, así que voy a sacar la primera sección de cabello. Y seguido de esta chicas, voy a sacar por aquí un mechoncito o un flequillo. Y aquí lo que vamos a hacer chicas, es prácticamente lo mismo. Si tú tienes tu cepillo, esta es una oportunidad o un peinado ideal para que tu cepillo o flequillo quede bien bien bonito en combinación de este peinado. Así que una vez listo esto, vamos a continuar chicas con el método amarrando una colita con otra. Como te puedes dar cuenta, el método es el mismo, pero lo que hace la diferencia aquí, es que las secciones van un poquito más grande. Entonces, voy a colocar este ganchito por esta parte y que esto no se nos haga un solo relajo. Ahora chicas, en toda esta parte que nos ha quedado aquí en la parte de abajo, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a guiarnos por las secciones que hicimos anteriormente y vamos a colocar la misma cantidad de colitas. Vamos a hacer cuatro colitas también, amarrando una colita con otra. Como te puedes dar cuenta, el truco de este peinado chicas, de las colitas de la parte baja, es que vamos a comenzar de la esquinita y como te puedes dar cuenta, vamos respetando el debido orden. Y de llevar esta colita justamente en el centro para no perder el estilo y que esto se mire bien bonito y bien ordenadito. Así que esta es la segunda opción de peinados chicas y como puedes ver, es una idea para cabello corto, largo y mediano. También la puedes utilizar con cabello amarrado y queda muy muy bonito. Ahora chicas, como ya vimos los peinados un poquito más trabajados, deje de último un peinado súper súper fácil también para utilizar en cabello suelto y en cabello largo y mediano. Así que vamos a tomar como referencia el centro, vamos a hacer un partido en el centro. Ahora vamos a sacar una sección de cabello justo de esta parte en dirección de la oreja, pero como te puedes dar cuenta, esta sección es un poquito más delgada. Ahora chicas, vamos a sacar un cuadradito en la parte de arriba, una sección ni tan grande ni tan chica. En esta sección vamos a hacer una trencita de tres cabos, la trencita más básica. Aquí puedes utilizar el método que a ti te funcione mejor, así que vamos a terminar la trencita y ahora lo que vamos a hacer chicas con esta sección de cabello de la parte baja. Aquí simplemente lo vamos a dividir en dos, esto no tiene que ir tan perfecto. La idea aquí es pasar la trencita en el centro y hacer una colita aquí en la parte de arriba y listo chicas. Entonces esto no va a quedar así, obviamente. Entonces lo vamos a amarrar acá en la parte baja y esto es como una diadema y queda muy muy bonito. También las colitas chicas las pueden combinar con tu outfit, con tu camisa, las puedes combinar con el color de tu cabello. Ahora yo las voy a estar combinando con estos lindos accesorios que son abrazaderas de cabello y quedan muy muy bonitas. De esta hay en colores, hay en plateado y hay también en color dorado y quedan muy muy bonitos. Así que hermosas, estos fueron los tres peinaditos de este día, bonito, fáciles y sobre todo muy prácticos. Así que bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye! ¡Gracias!